María, Madre de Dios Si Jesús es Dios y la Biblia lo declara Y ese Jesús nació de una mujer llamada María Que es la Virgen, ella es la Madre de Dios También la Biblia lo declaró Amigos y hermanos de Casa de Oración Sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia Cristiana Soy el hermano Marco Quinteros Y hoy estaremos viendo un tema muy pero muy controversial Y muy polémico Y vamos a ver si decir María, Madre de Dios ¿Es correcto o incorrecto? Ahora, este título de Madre de Dios Es contradictorio ¿Por qué? Porque Dios es eterno No tiene principio ni tiene fin Y decir que María es Madre de Dios Eso significaría que Dios tuvo un comienzo Y eso ya es una herejía Y no solo eso Decir que María es Madre de Dios En un sentido ontológico También significaría que María es Madre De Latinidad Es decir Madre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Y esto también es otra herejía Ahora Para ver si es correcto decir que María es la Madre de Dios O Teotocos Tenemos que ver la doctrina cristológica Y el problema se agudiza Porque muchos cristianos protestantes No quieren que a María se le llame Madre de Dios Y su argumento es que dicen que María solo fue Madre de la parte humana de Jesús Y eso sí es peligroso ¿Por qué? Porque estuvieran cayendo en la herejía de Nestorio Y todo cristiano que piense así Necesita un curso de cristología urgentemente ¿Por qué? Porque es para eso que justamente fue creado el término Teotocos Porque Nestorio quería separar Las dos naturalezas de Jesús Y lo vamos a explicar más ampliamente más adelante Pero todo esto surge hermanos Porque la gran mayoría de cristianos Ignoran la teología Y es como dijo Gregorio Magno No es con todos ni en todo momento la teología Es decir La teología requiere cierto dote intelectual Y hay cosas de la teología Que sí requieren que se estudie Y sí se requiere precisión Y sí o sí Es necesario tener cierta dote intelectual Y es por eso Que los pastores Tienen que cumplir Con ciertos requisitos Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 2 Pero es necesario que el obispo sea Irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar Hermanos No es cualquiera como hoy día El pastor tiene que ser apto para enseñar Pero hoy día Lastimosamente Suben a cualquiera Al púlpito Puede ser el hijo del pastor El que más diezma Hermanos Pero todo eso es un error No se puede subir a cualquiera a predicar Tiene que ser alguien Que sea apto Para enseñar Y si esa persona Es apta para enseñar Será capaz de enseñar la teología Y de esa forma Los cristianos Van a aprender Y se van a convertir en discípulos Pero Muchos cristianos Que no tienen estudios de teología Y no es que sean herejes Sino Que esto es debido a su ignorancia Y como tienen ese amor por Dios Se precipitan Y comienzan a hablar Sin tener el conocimiento básico De la cristología O de la defensa De la cristología En contra de la herejía romanista Que dicen que María Es la madre de Dios Pero en un sentido ontológico Y como se los dije Al principio Esto es una herejía Porque Dios es eterno Él nunca tuvo un comienzo Él siempre existió Y para poder dar una respuesta Acertada a esta pregunta Si María es madre de Dios Tenemos que ver la historia De la iglesia Para saber Cómo surge el Teotocos Y vamos a comenzar Haciendo dos preguntas ¿Qué estaba en el vientre de María? ¿Sólo la parte humana de Jesús? ¿O también La parte divina? Y si alguien dice Que solamente estaba La parte humana de Jesús En el vientre de María Esa persona Ya estaría cayendo En la herejía De Nestorio O el Nestorianismo Queriendo separar La naturaleza humana De la naturaleza divina De Jesús Y eso hermanos No lo podemos hacer ¿Por qué? Porque las dos naturalezas Que tiene Jesús Son indivisibles No se pueden separar Eso es lo que en teología Se conoce como la hipóstasis O la unión hipostática Y si alguien Quiere separar Estas dos naturalezas Repito Está cayendo En la herejía Nestoriana Entonces La pregunta es ¿Qué gestó en su vientre María? ¿Sólo la naturaleza humana De Jesús? ¿O también La naturaleza divina De Jesús? Esa hipóstasis Esa es la pregunta De fondo ¿Y cómo debemos Referirnos a María? ¿Teotocos O cristotocos? Y este es el meollo Del problema Que quieren separar Las dos naturalezas De Jesús Y hacer eso hermanos Vuelvo a repetir Es una herejía Y agrede La doctrina cristológica Escuchen Cristo incorpora A su naturaleza divina Desde la concepción Una naturaleza humana Por medio De la hipóstasis Y no deja de ser Y no deja de ser Verdaderamente Dios Y verdaderamente hombre Y está mal decir 100% hombre Y 100% Dios O completamente hombre O completamente Dios ¿Por qué? Porque eso sería Una contradicción Porque nada puede ser Porque nada puede ser Completamente una cosa Contraria a la otra Por eso lo correcto Es decir Verdaderamente hombre Y verdaderamente Dios Y estas dos naturalezas Permanecen unidas La naturaleza humana Y la naturaleza divina En una persona La persona de Jesús Y estas dos naturalezas Vuelvo a repetir Son indivisibles Inseparables Y todas las herejías Siempre surgen Ya sea por la naturaleza Humana de Jesús O por la naturaleza Divina de Jesús En la encarnación Por ejemplo El levionismo Negaba la naturaleza Divina de Jesús El docetismo Negaba la naturaleza Humana de Jesús El asianismo Negaba la eternidad De la naturaleza Del hijo El nestorianismo Negó la unión De las dos naturalezas De Jesús El eutiquianismo Negó la distinción De las naturalezas De Jesús Y el apolinarismo Que negó El espíritu humano De Jesús Y todas estas herejías Fueron tratadas En todos los concilios Pero muchos cristianos Protestantes Lastimosamente Están como Nestorio Quieren dividir Las dos naturalezas De Jesús Y por eso No quieren llamar A María Teotocos Pero escuchen María gestó En su vientre Las dos naturalezas De Jesús Por esa hipóstasis Y esas dos naturalezas Son inseparables Pero muchos cristianos Dicen No podemos decir Que María Es la madre de Dios Porque eso lo dice La iglesia romana No, no Eso no es verdad Eso no nació Con la iglesia romana Escuchen El Teotocos No la definió La iglesia romana Sino que la definió La iglesia católica Hermanos Recuerden que la palabra Católica No es exclusiva De los romanistas La palabra católica Significa universal Y fue la iglesia universal Unida En una pentarquía La que definió El Teotocos En diferentes concilios Y los concilios Escuchenme bien Nunca Nunca Fueron de la iglesia romana Los concilios Siempre fueron De la iglesia católica De la iglesia universal Nosotros somos católicos Porque somos parte De esa iglesia católica Somos parte De esa iglesia universal Y es por eso hermanos Que nosotros Los protestantes Aceptamos los concilios Cristológicos De los primeros siglos Porque nunca Nunca fueron De la iglesia romana Pero muchos cristianos Debido a su ignorancia Dicen Esto es de la iglesia romana Esto se lo inventó La iglesia romana Y rechazamos Todo lo que dicen Los romanistas Pero eso es mentira Y todo esto surge Porque esos cristianos Desconocen Como se elegía La iglesia En los primeros siglos Y dicen Este título María madre de Dios Es del romanismo Pero vuelvo a repetir Eso es mentira Ahora Es verdad que los romanistas Se han aprovechado De esto María madre de Dios Porque como no se pueden Separar las dos naturalezas De Jesús Los romanistas aseguran Que María es madre de Dios En un sentido Ontológico Pero vuelvo a repetir Es la tercera vez Esto es una herejía Porque la naturaleza De Dios Es eterna Él nunca tuvo Un principio Él es eterno Y Jesús Existió Desde siempre Pero María No Juan Capítulo 8 Versículo 58 Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo Antes de que Abraham Fuese Yo soy Y es por eso Que los fariseos Los judíos Querían apedrear a Jesús Porque decía Yo soy Y esto se conoce En teología Como teofanía Todas las veces Que el antiguo testamento Habla del ángel de Jehová Se está refiriendo A Jesús Jesús Apareció En el antiguo testamento Eso es Una teofanía Y Pueden ver Que Jesús Existía Desde siempre Mucho Antes De que María Viniera a este mundo Entonces Es correcto Decir que María Es madre de Dios Si Y eso Tiene que ser Claro Para todo Verdadero cristiano Pero no En un sentido Ontológico Porque Dios No tiene madre Sino que María Dio a luz Aquel que nació Siendo Dios Pero lo que es Una herejía Es el cristotocos Afirmar que María Dio a luz Solamente La naturaleza humana De Jesús ¿Por qué? Porque eso sería Afirmar que Jesús Adquirió después Su naturaleza divina Y eso sí Que es antibíblico Vuelvo a repetir Jesús nació Siendo Dios Y repito No podemos dividir Las dos naturalezas De Jesús Así que hermanos No tengan problema Cuando usen El teotocos Porque este es Un término cristológico Para referirse a Cristo Y no es un dogma mariano Y esto se definió En los concilios De Efeso Y de Calcedonia Y repito Estos no fueron Concilios romanistas Sino que estos concilios Fueron hechos Por la iglesia verdadera La iglesia católica La iglesia universal De la cual Somos parte Los cristianos protestantes Hermanos Dejen su opinión En la cajita de comentarios Pero por favor Háganlo con respeto Y si te gustó El video Dale un like Y compártelo Con tu familia Con tus amigos Y por tus redes sociales Y si quieres apoyar Este canal Por favor Ora por nosotros Pero también te voy a pedir Que te suscribas Porque de esa forma También nos ayudas Y si Dios lo permite En ocho días Nos vemos Con una nueva enseñanza Un abrazo para todos Paz del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!